Se lo va a acabar grabando Correadas, se fue a la bandera, se me sejó Sería por miedo, ay que era la duda de lo que hicieron Y se contestó la Rosita al fuego Rosario el hombre del hombre que se fue Y de negro como la pantera que portaba en la cintura siempre con él Era su fiel compañera, gacha rosa la pantera Me tocó mirarlo, fue donde viví para platicarlo A los dos empezo tirando barrio Para los trompos fue ronco y ahí un cabrón Le sacó varios ósicos, reventó De la escuela la última vez se brinco Dijo no voy a hacerme rico, trabajando de ocho a cinco Buleván se salvó en Lisán, pues tiró a rematar y mamón se rap Rosario bajo tirando del fal fal Para que no fueran a darle a su niña a aquellos cobardes De la escuela la última vez se salió Por el ramo se salió Se moría de balas Se moría de balas Se fue la pantera muy a la mala Hoy se encuentra en carardines de lo maya Reza por él una madre y su mujer Una niña le llora el retrato de él Papi sé que me escuchas, soy tu bebé Cuarenta balas no eran nada Para el miedo que me cargaban Vivió la vida a su modo, así le gustó Dos días antes de su muerte festejó Su cumpleaños de amigo alegre brindar Le pido perdón a la vida Y si me fui Se me desmantelé Ay, quedamos de hijón